Pues ahora hay preparado un regalito que creo que os va a encantar a todos. Él es uno de los artistas más grandes que ha pasado por tierra de talento, aunque cuando lo vean aparecer por la puerta les haga su estatura, su edad, pensar lo contrario. Disfruten que hablen de mí por primera vez en voz de alguien que no es Pastora Soler, en la garganta y el talento de Dani García. Mira, mira, se va a cantar ahora. Pude seguirme engañando. Pude seguir recordando despierto. Pude seguir esperando a que me vieras, a que volvieras. Pude seguirte queriendo, aún sabiendo que no te interesa. Pero ya decidí que es mi momento, mi tiempo y no pienso perder. Y que hablen de mí, de mis sueños, de mi perdición. Lloral es tu versión. Cuéntale al mundo la historia que quieras. Ya solo hago caso a mi voz. ¡Historia suyera! ¡Historia suyera! ¡Historia suyera! Y el tiempo me fue soñando, me dediqué a construir lo que era. Y fui soñando y soñando, abriendo puertas, cerrando abiertas. ¡Historia suyera! Ella me cogió de la mano, tan diferente es a tu indiferencia. Y ahora es tarde, mujer. Alguien me espera, me sueña, me entrega su amor. Y que hablen de mí, de mis sueños, de mi perdición. Lloral es tu versión. Cuéntale al mundo la historia que quieras. Ya no entran en mi corazón. Que hablen de mí. ¿Quién más da la función? ¡Terminad! Lo sabemos tú y yo. Cuéntale al mundo la historia que quieras. Ya solo hago caso a mi voz. ¡Historia suyera! Y la voy a contar. ¡Gracias! ¡Bien! ¡Bien! ¡Aplauso grande, por favor! ¡Bravo! 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 Por favor, qué bonito es el regalo, Dani. Gracias, gracias. Dani, gracias porque era un lujo verte cantar esto y verle la cara pastora mientras. Porque además es que tú como todo lo cantas, con tu corazón, es que tiene un lamento en la voz, tiene una cosita tan bonita y esta canción la has hecho tuya, haciéndola en masculino, cambiándole la letra. Él se ha metido completamente. Me ha encantado. Muchísimas gracias por este regalo.